¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de EVE Tips? Feliz lunes 28 de marzo y el día de hoy los chispazos de la farándula tienen una edición especial de los premios Oscars y es que la noche del pasado domingo 27 de marzo en el Dobly Theatre de Hollywood pues se vistió de gala por la celebración de los premios de la academia mejor conocido como los Oscars. Este galardón reconoce como ya sabemos a los más grandes logros cinematográficos del año previo determinados por algunos de los más exitosos artistas y profesionales de la cinematografía. Los primeros premios de la academia por si no lo saben se celebraron en el Hotel Hollywood Roosevelt en 1929 y desde entonces los Oscars se han tenido en lugares pues muy famosos e históricos. Este año por ejemplo The Power of the Dog lideró el campo con 12 nominaciones incluyendo mejor película, mejor director, mejor actor, dos nominaciones a mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto. Por otro lado Dune recibió 10 nominaciones y entre otros nominados estaban a mejor película por ejemplo Belfast, West Side Story, King Richard, Don't Look Up, Nightmare Alley y Drive My Car que es la primera película japonesa nominada en esta categoría. Hoy en los chispazos de la farándula como les comenté estaremos conversando sobre todo lo que pasó en la noche más esperada de Hollywood desde la alfombra, los ganadores y los golpes y para ello me acompañan pues Leo Parada periodista, animador y productor aquí conmigo. Leo gracias por estar aquí, la bellísima Gaby Vera quien es animadora y modelo y pues para mi compañero no necesito introducción mi querido Willy Martín. Gracias Vivique y bueno contento de conversar con todos ustedes sobre esta noche, la noche más importante, la alfombra roja más esperada de todo el año. Yo creo que a pesar de todos los premios que hay siempre estamos esperando que lleguen los Oscars para hablar de lo que pasó, de lo bueno, de lo malo, de lo feo, de lo bello y saber así como ocurrió pues esta noche. Yo creo que siempre hay que empezar mi Vicky por lo bueno, ¿qué te parece? A mí me encanta empezar por las buenas noticias, por las buenas nuevas y por eso a mí me parece extraordinario empezar por esa presentación que tuvo el colombiano Sebastián Yatra de Dos Oruguitas. Vamos a ver un pedacito de esta presentación. ¡Aplaudir! Yo no vuelvo a aplaudir desde acá porque me encantó la presentación y me sentí sumamente feliz por nuestros hermanos colombianos ver esa falda llanera, ese sombrero volteado que nos representa a tantos latinos, a todos los que formamos parte de esa gran Colombia y ver cómo Colombia se alza con ese super premio y además con la interpretación de Yatra. Yo creo que sí, efectivamente, creo que todos los latinos estábamos esperando esa presentación, creo que Yatra nos dejó un buen sabor de lo que es hacer una presentación, mucho se comentó a través de las redes sociales, incluso su nerviosismo quizás que tenía una mano temblando cuando le hicieron un close out, pero creo que era parte de la emoción y a él se le puede pasar. Pero cómo no tenerlo, además, con tantos nervios, la primera vez en los Oscars y además después vimos las imágenes de Yatra bastante emocionado, cosa que a todos nosotros también nos pone la piel de gallina y ese sentimiento como latinos, ¿no? De estar orgullosos de Yatra. Gaby, de hecho, ya que lo mencionas, vamos a ver un pequeño video de lo que fue el después de esa presentación de Sebastián Yatra de Dos Oruguitas donde él estaba literalmente en el suelo, llorando de la emoción. Yo creo que producción tiene un videíto para que todos nuestros amigos de Btips lo puedan disfrutar con nosotros. ¿Cómo te sentiste? También así, bueno, he hecho un llanto. ¿Cómo estará Colombia ahorita después de ver esas imágenes? ¿Cómo estarán mis amigos colombianos, verdad? No, y además creo que también es una representación de que artistas de la talla de Sebastián Yatra también tienen sueños y él estaba cumpliendo uno literalmente estando en los Oscars, pero me llamó mucho la atención su vestuaria, no sé si lograron apreciarlo, esas mariposas que bordeaban parte de su smoking. Sí, de hecho empezaban en su chaqueta hasta el pantalón. ¿Qué me dicen de eso? Porque bueno, ya más adelante vamos a hablar de Yatra en la alfombra roja con ese vestido, con ese traje mosquino. Sí, eso es un punto aparte. Pero les estoy preguntando, es por el de la presentación de Dos Oruguitas, el del traje negro con las mariposas. Yo sí tengo que decir algo, me encantó, tiene que ver con la canción, la canción habla de estas oruguitas que se transforman en mariposas. Correcto. Pero, yo que soy fan de Disney, sí estuve esperando el momento en el que se llenara el escenario de mariposas, que todo el Dolby Theater se llenara de mariposas y yo decía, ¿y cuándo van a salir las mariposas? En serio, me quedaron esperando ese momento, faltó el momento guau. Yo siento que estuvo maravilloso realmente, él, su escenario, cómo se desenvolvió, su presencia, su vestuario estuvo para mí impecable. Lo de la alfombra roja es otro tema a tocar, no soy muy fan de lo que él se colocó, pero bueno. No, y además esas mariposas pues representan exactamente lo que es la unión de la magia familiar, incluso lo decía él antes de comenzar, cuando pasaba por la alfombra roja, que iba a haber mucho dramatismo en ese outfit que él iba a tener mientras iba a hacer su presentación, yo creo que lo logró, creo que logró cautivar y que la gente se conectara además viendo el traje porque automáticamente sentías que te ibas a la película. Bueno, yo si le soy honesta, no tuve chance de fijarme en el traje mientras él estaba haciendo la interpretación porque estaba muy emocionada como latina, soy venezolana, pero sí, tenemos hermanos colombianos, somos países vecinos y la verdad estaba muy emocionada, así que fue luego, en las redes sociales que me fijé el traje, así que espectacular, yo le doy 10 chocolates. Ah, yo le doy todos los puntos también, además hablando de ese sabor latino, vean esta belleza de los premios ayer, Carito Gaitán interpretando, por favor, vamos a ver a Caro, vamos, sí, y a todo el elenco de enganto. We don't talk now, but do we know, it was my wedding day, it was our wedding day, we were getting ready and there was in a cloud in the sky, Bruno walks in with a mixture to scream, And another part super emotiva de los premios donde brilló el talento latino, tuvimos a Becky G, a Luis Fonsi, a Carito Gaitán, ¿qué les pareció? Don't talk about Bruno. Maravilloso, es que la canción es lo máximo, por eso ha sido número uno y número uno y número uno. A mí me encantó sobre todo lo que tú dices, que estuvimos representados por latinos como Luis Fonsi, y esa parte todavía me emociona como latina ver cómo nos siguen representando en estas premiaciones tan importantes. Para mí, un 10 también. No, y cabe mencionar que además esta canción no estaba en los nominados, pero la producción decidió incluirla porque tuvo gran receptividad una vez que la película terminó, pues fue una de las más reproducidas, así que los productores decidieron incluirla en el repertorio de los Oscars. Bueno, y algo importante también, cabe destacar que los premios Oscars son producidos y transmitidos por ABC, y ABC pertenece a Disney, por eso vemos la presencia tan fuerte de las producciones de Disney, las películas de Disney, las princesas de Disney, Buzz Lightyear, y pare usted de contar Marvel y mucho más. Miren, nos ha tocado el momento de hacer una breve pausa, pero vámonos a pausa viendo un videíto de quiénes fueron los grandes ganadores de la noche de ayer en los premios de la Academia. Ya volvemos con mucho más de EVE Tips, ya venimos, ya venimos. Ya venimos, ya venimos. ¿Quieres ganar un papel? ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.